Johnstown, un supuesto paraíso multirracial. Un ejemplo a seguir en todo el planeta. Creían que podían cambiar el mundo. Hasta que el sueño se desvanece. Y se convierte en pesadilla. 913 muertos. Suicidio colectivo o asesinato en masa. Todas las preguntas y sus respuestas a continuación en el informe final. El informe final. Muerte en Johnstown. 17 de noviembre de 1978. Guyana, Sudamérica. En Johnstown, un congresista de San Francisco se dirige a una multitud heterogénea de norteamericanos compuesta por jóvenes y ancianos. Negros y blancos. El congresista californiano Leo Ryan está en Johnstown para investigar el Templo del Pueblo. Una organización multirracial religiosa de tendencia socialista. Johnstown toma su nombre de Jim Jones, el carismático predicador de 47 años, líder del templo. Según los parientes de algunos habitantes de Johnstown, estos están en el templo en contra de su voluntad. ¿Quién es Jim Jones y cuál es su mensaje? La comitiva de Ryan, que incluye reporteros de prensa y televisión y antiguos miembros del templo, se quedan impresionados por Johnstown. Este pueblo situado en medio de la jungla ha sido construido por miembros del templo. La población ronda los mil habitantes. Charles Krause es reportero del Washington Post. Cuando fue enviado aquí no sabía nada acerca de Johnstown ni del Templo del Pueblo. Me quedé muy sorprendido. Más que un pueblo era un campamento. Como un asentamiento del salvaje oeste situado en mitad de la jungla. La gente iba bien vestida. No parecía que pasaran hambre. Eran gente amable. ¿Qué atractivo tiene para la gente el Templo del Pueblo? El día de la visita del congresista Ryan, Leslie Cazzi de 20 años lleva casi año y medio en Johnstown. El líder prepara a los miembros para la visita de los periodistas. Nos dijo que teníamos que dar buena imagen y que si nos preguntaban solo debíamos contestar que Johnstown era maravilloso. Más tarde en la cena celebrada en su honor, el congresista Ryan se mezcla con miembros de la congregación para descubrir qué opinan acerca de su nuevo hogar. ¿Por qué escogieron Guyana? Mientras tanto los reporteros que acompañan a Ryan consiguen su primera entrevista con Jim Jones. Era un ser irracional. Sus respuestas no eran en absoluto coherentes. Tan pronto se ponía a gritar que le estábamos atacando. Como después nos suplicaba que entendiéramos lo que estaba haciendo. Fue un espectáculo dantesco de alguien que estaba al borde de la locura. Parecía furioso, como si fuera a perder el control en cualquier momento. Estaba al límite. ¿Es Jim Jones un desequilibrado? Este no es el único indicio de que no todo es lo que parece. Un chico le pasa una nota a un reportero de la NBC en la que pone, por favor, sáquenme de Johnstown. A su vez, varios miembros impiden que los reporteros accedan a ciertas partes del complejo. Mientras visitaba las instalaciones, se me acercaron varias personas para preguntarme qué estaba haciendo. Cuando les dije que simplemente quería ver un poco más de Johnstown, me contestaron que no podía. Entonces, ¿es cierto que viven en la utopía prometida por Jones? 11 de la noche. Jones accede a que Ryan y un ayudante pasen la noche en Johnstown, pero no los periodistas. Tienen que desplazarse 10 kilómetros hasta por Caituma para pernoctar en casa del dueño de un bar. Una vez allí, varios lugareños les comentan que en Johnstown se tortura a la gente. Empezamos a escuchar historias acerca de armas y de gente que había logrado escapar, que decía que había sido maltratada. 18 de noviembre de 1978. Segundo día de la visita del congresista Ryan. Leslie Cathy y otras siete personas han decidido escapar de Johnstown con la llegada de los reporteros. Deciden marcharse esa misma mañana. Había mucho revuelo por la llegada de la prensa, así que cuando empezamos a subir por la colina nadie se fijó en nosotros. A raíz de las declaraciones realizadas por los lugareños, los periodistas comienzan a presionar a sus anfitriones para obtener respuestas. Les hicimos muchas preguntas. Queríamos ver cosas que ellos no querían enseñarnos. Todo este secretismo genera preguntas. ¿Quién dirige realmente el templo del pueblo? Por la mañana esta mujer se acerca a Ryan y le dice, quiero irme con usted, quiero escapar de Johnstown. Los reporteros le comentan a Jones que hay gente que quiere marcharse. Cualquiera que se marche será considerado desertor. Los periodistas de la NBC comenzaron a entrevistar a Jones y terminaron encarándose con él. Creo que fue esa entrevista la que desencadenó lo que ocurriría después. La gente juega juegos, amigo. Llanan, llanan. ¿Qué puedo hacer sobre llancias? ¿Tú personas van a dejar? Solo te pregunto, por favor, nos dejamos. Bill, no nos preocuparemos. Si alguien quiere decir, salga de aquí, salga de aquí. Solo 16 de los mil miembros deciden marcharse con el congresista. ¿Cómo ejerce Jones tanto control? Tres de la tarde. Mientras reporteros y desertores suben a los camiones para irse, un asaltante se lanza sobre Ryan con un cuchillo. Otros miembros intervienen y le desarman. Ryan resulta ileso, pero está conmocionado. Ryan se acercó al camión y dijo, todo el mundo arriba, nos vamos. Mientras los camiones se dirigen al aeródromo, algunos de los desertores se muestran visiblemente incómodos. Entonces comentan a Charles Krauss que uno de los desertores, Larry Layton, de 32 años, es en realidad un fiel seguidor de Jones. Estaba aterrorizado. Decía que iba a ocurrir algo malo y que él tenía algo que ver. 5 y 10 de la tarde. Aeródromo de Porca y Tuma. Dos aviones esperan para poner rumbo a la capital, Georgetown. Los desertores suben a uno de los aviones. Ryan y los periodistas se mantienen alerta. De repente aparece un tráiler. Recuerdo escuchar un ruido como... Un cámara de la NBC graba el tiroteo. Poco después es alcanzado y muere. Al principio no estaba seguro de lo que estaba pasando, pero luego al ver la gente gritar y correr, me di cuenta de que eran disparos. Una bala roza a Charles Krauss mientras trata de resguardarse bajo uno de los aviones. Mientras en el otro avión, Larry Layton abre fuego y consigue herir a dos personas antes de ser desarmado. En un momento dado, el tiroteo cesó. Y de repente se oyeron tres disparos más. No tardamos en descubrir que alguien había disparado al congresista a quemar ropa. En total mueren cinco personas. El congresista Leo Ryan, Tom Harris, reportero de la NBC, y su cámara Bob Brown, el fotógrafo del San Francisco Examiner, Greg Robinson, y la desertora Patty Parks. Los disparos han inutilizado uno de los aviones, pero el otro consigue despegar con los pilotos y uno de los heridos a bordo. Los cinco muertos y el resto de heridos yacen en la pista. Los que pueden andar se desplazan media milla hasta por Kaituma en busca de ayuda. 19 de noviembre de 1978. Dos de la madrugada. Aproximadamente nueve horas después del tiroteo del aeródromo. Dos habitantes de Jonestown que han logrado escapar llegan a por Kaituma. Allí informan a las autoridades de que Jon se está forzando a la gente a suicidarse. Un contingente de soldados se dirige rápidamente al campamento. Llegan al amanecer y se encuentran con esta aterradora escena. Unas 400 personas han muerto. Pero la causa de la muerte no está clara. Se trata de un suicidio colectivo o de un asesinato en masa. A su llegada a Jonestown los soldados advierten la ausencia de cientos de sus habitantes. A continuación descubriremos cuál fue su fatal destino. Aquí, en el informe final. Jonestown, Guyana. Bajo el mando de Jim Jones, los miembros de una iglesia socialista llamada el Templo del Pueblo han levantado una comunidad en medio de la jungla. 19 de noviembre de 1978. Las tropas de Guyana descubren más de 400 cadáveres en Jonestown. Entre ellos hay hombres, mujeres y niños. ¿Hizo algo Jones en el pasado que pudiera haber anticipado esto? Los oficiales guyaneses dejan allí mismo los cuerpos bajo el sol tropical, a la espera de las autopsias. Junto a los cadáveres hay barriles que contienen un líquido morado. Pronto los investigadores se dan cuenta de que es zumo de uva mezclado con ciego. Las autoridades estiman que los muertos se extienden a 400. Suponen que el resto de miembros del templo han escapado a través de la jungla que rodea Jonestown. Pero cuando los soldados norteamericanos llegan para llevarse los cuerpos, descubren algo terrible. El recuento final de muertos es de 913. Entre ellos está Jim Jones y también 260 niños. Las víctimas parecen haber muerto voluntariamente. De ser así, ¿es Jim Jones el único responsable de estas muertes? El horror de la escena plantea muchas preguntas. Y al tratar de responderlas, descubrimos la historia de un hombre. Y de las mujeres que le apoyaron. Empecemos por... ¿Quién es Jim Jones y cuál es su mensaje? Es un carismático predicador cristiano que reivindica la causa de los desfavorecidos. 1956, Indianápolis, Indiana. Jones, un reverendo metodista de 25 años, funda el primer templo del pueblo con su mujer. Predica la justicia social y la aceptación de todas las razas en su iglesia. En los oficios Jones ofrece sesiones de curación espiritual y anima a sus seguidores a llamarlo padre o papá. Durante los siguientes seis años, Jones y su mujer tienen un hijo y adoptan otros cuatro. Su congregación crece hasta tener unos mil seguidores. Entonces abre un comedor y una guardería. Jones lanzaba siempre el mismo mensaje. La doctora Mary McCormick Maga se interesó por el templo del pueblo al enterarse de que su profesor John Moore había perdido a dos hijas en Johnstown. Jones extrae de la ideología marxista los principios socialistas basados en la igualdad. Durante este tiempo, Jones muestra síntomas de paranoia. Está convencido de que el IRS le está investigando y tiene visiones de ataques nucleares en el centro del país. Para evitar ser aniquilado, decide mudarse a un lugar más seguro. 1965, Redwood Valley, California. Jim Jones se desplaza con su familia y los miembros del templo a este pueblo californiano, situado al norte de San Francisco. Más de 100 miembros de la congregación de Jones le siguen desde Indiana. ¿Por qué la gente se siente atraída por el templo y sus enseñanzas? El mensaje de Jones promueve la igualdad racial y la práctica de la fe cristiana. Su doctrina encaja perfectamente con el movimiento contracultural de los 60 y atrae a muchos féroes. Jones lo llama socialismo apostólico. Laura Johnston Cole se entera de la labor social del templo y se une a la congregación en 1970. Lo que me atraía era que se trataba de una congregación multirracial. Jones y su mujer tenían ocho hijos de diferentes razas. Parecía realmente una gran familia. Tim Carter es un veterano de Vietnam que vive en la calle. Un amigo le habla del templo del pueblo en 1972. Nunca había oído hablar de Jones. Y en cuanto entré en el templo, me sentí como en casa. Alan Swanson vive en una comuna religiosa. Un día asiste a un sermón de Jones y se queda tan impresionado que poco después se une al templo del pueblo. Hablaba de ayudar a los necesitados. Y no conducía un Cadillac como hacían la mayoría de los predicadores. Vivía con los fieles del templo y vestía siempre con zapatos viejos y una toga desgastada. Inspirados por el mensaje de Jones, los nuevos miembros trabajan en la comunidad como representantes del templo. Hacíamos cosas útiles por la gente. Marcábamos la diferencia. Y aquello era muy importante para mí, porque tenía la sensación de estar haciendo algo bueno. El templo del pueblo acoge a toxicómanos y a niños. Y ayuda a la gente a través de las organizaciones benéficas. Se convirtió en una operación a gran escala. Trataban de satisfacer las necesidades emocionales, físicas, sociales y espirituales de todos los necesitados que encontraran por California. Mientras que la obra del templo continúa, empiezan a filtrarse a la opinión pública oscuras historias. Comienza a haber rumores de que las curaciones espirituales de Jones son fingidas. Nell Smart, defensora de la igualdad racial, decide unirse en 1972. Pero desaprueba otras prácticas. No creo que fuera capaz de curar. Él decidía quién estaba enfermo. Quizá nombraba a alguien. Le decía que tenía cáncer y después decía que le había curado. Pero nunca pensé que pudiera hacer sanar a alguien realmente enfermo. Si hay miembros desencantados, ¿cómo consigue Jones ejercer semejante control? Mediante coacción, intimidación y manipulación. Jones insta a los miembros a vivir en comunidad. Leslie Cassie tiene 13 años cuando se une al templo junto con su madre y su hermana. Tenías que donar todo tu dinero a la congregación. Se quedaban con todo tu dinero y tú te quedabas sin nada. Así no podías echarte atrás. Los miembros que viven en comunidad entregan sus sueldos, sus cotizaciones de la seguridad social y sus subsidios del paro. Las ayudas de la iglesia para los niños también van a parar a las arcas del templo. Jones utiliza la privación de sueño como método de control. Hugh Folson se une al templo en 1972, interesado en el trabajo que realizan por los pobres. Era como una competición. Competíamos entre nosotros a ver quién dormía menos y no nos dábamos cuenta de que el cansancio acumulado nos impedía pensar por nosotros mismos. Cuando estas historias empiezan a aparecer con frecuencia en la prensa, Jones elabora un plan para escapar del control mediático. En el informe final, se lo contamos. 1971, San Francisco. Seis años después de que el templo del pueblo se trasladara de Indiana al norte de California, el predicador Jim Jones compra una sinagoga en Geary Boulevard donde establece su cuartel general. Al cabo de un año, abre otro templo en Los Ángeles. La gente que acudía allí en busca de ayuda eran negros, ancianos, mujeres con hijos, ex convictos y drogadictos. Por su trabajo con los marginados, Jones empieza a hacerse amigos en la zona de la Bahía de San Francisco. Septiembre 1972. El San Francisco Examiner publica una serie de artículos de investigación sobre el reverendo Jim Jones. En ellos destacan la voluntad de Jones de resucitar a los muertos, sus fingidas curaciones espirituales y los guardias armados que patrullan fuera del templo. Jones, furioso, planea una respuesta. Sus abogados acusan al periódico de Rivelo y amenazan con demandarlo. El examiner interrumpe la publicación de los artículos y no vuelve a hacer referencia a ese tema. 1973. La congregación del Templo del Pueblo cuenta con 2.500 miembros acreditados. ¿Quién controla una iglesia tan grande? Una comisión compuesta por un centenar de miembros da forma a la política y objetivos del Templo del Pueblo. Dentro de este grupo existe otro más selecto que asiste a Jones. Los miembros de esta élite son en su mayoría chicas blancas, jóvenes y cultas. En aquel momento, el templo ejercía un control total sobre los fieles y se empezó a adiestrar a la gente para que supieran lo que debían o no debían decir fuera del templo. Las mujeres del círculo íntimo de Jim Jones eran muy serias, idealistas e inteligentes. Sentían un gran respeto por él, le amaban e incluso en algunos casos mantenían relaciones sexuales con él. A Jim le gustaban las mujeres guapas y jóvenes, así que estableció un sistema de clases por el cual si eras una chica guapa y Jones consideraba que podías ser una seguidora fiel y estabas disponible, pasabas directamente a un escalafón superior. Septiembre de 1973. Un grupo de ocho miembros compuesto por hombres y mujeres de razas blanca y negra dejan el templo de San Francisco. Más tarde mandan una carta acusando al círculo íntimo de Jones de hipócrita, racista y clasista. El grupo pasa a ser conocido como Los Ocho. Esta deserción alimenta la creciente paranoia de Jones y por primera vez habla de suicidio colectivo en uno de sus sermones. En su discurso utiliza la expresión suicidio revolucionario, tomada del Pantera Negra Huey Newton. Jones había leído el libro de Huey Newton, suicidio revolucionario y pensó que suicidándonos haría que el mundo se sintiese culpable por obligarnos a ello. Jones habla con los miembros de su congregación y les dice que el mundo exterior quiere hacerles daño. Tenía ideas extrañas como que iba a haber un holocausto nuclear y que nosotros íbamos a ser los únicos supervivientes. Incluso que habría campos de concentración. Hacíamos prácticas paramilitares en las colinas. Allí veías a niños de 13 y 14 años preparándose para una guerra nuclear. Jones y su círculo íntimo trazan un plan para escapar de los Estados Unidos. Así crean el llamado proyecto agrícola del Templo del Pueblo que deciden establecer en un país extranjero. ¿Por qué escogieron Guyana? Es un país angloparlante situado en la costa atlántica de Sudamérica con una población negra importante. Además el gobierno de Guyana es socialista y ofrece todo tipo de facilidades a los inmigrantes. El templo compra 1.500 hectáreas de suelo en la jungla y allí Jones establece su nuevo proyecto al que llamará la Tierra Prometida. No dejaba de decir que merecíamos un lugar donde pudiéramos vivir en paz. Un lugar donde nuestra gente se sintiera libre. Nos prometió que nunca más volverían a despreciarnos por ser negros. Nos describía aquel lugar como si fuera el paraíso sobre la tierra. 1974. Miembros del templo desbrozan la jungla y empiezan a construir. En esta grabación Jones sobrevuela la zona donde establecerá Jones Town y explica sus ambiciosos planes para el proyecto agrícola. Su idea es trasladar allí a toda la congregación en un periodo de 10 años. Estas imágenes fueron tomadas por los primeros miembros en llegar a Guyana. Tales grabaciones muestran perfectamente la evolución de la construcción de Jones Town. La gente quería ir allí. Mi mujer y yo pensábamos que podía ser un buen lugar para criar a nuestro hijo y para vivir. Era un sitio que habíamos ayudado a construir. En su origen Jones Town encarnó la esperanza y acabó en tragedia. ¿Hizo Jones algo en el pasado que anticipara esto? Jones llevó a cabo varios simulacros de suicidio que él llamaba pruebas de lealtad. Primavera de 1976 San Francisco En una reunión de la comisión en el templo Jones ofrece una copa de vino al centenar de personas allí congregadas. Tim Carter está presente. Cuando todo el mundo se había bebido el vino Jones nos comunicó que habíamos sido envenenados y que nos quedaba una hora de vida. Jones les dice que sus muertes servirán de protesta contra la injusticia del mundo. Hace que los allí presentes acepten la idea de que su muerte es inminente antes de anunciar que no había venido en el vino. Su objetivo era que la gente se enfrentara al hecho de su propia muerte. Si tienes miedo a morir es que no estás realmente comprometido con la causa. Verano de 1977 La revista New West publica dos artículos sobre Jones y el templo del pueblo. Estos recopilan las historias de varios desertores cuyos relatos hablan de palizas e incluso de muerte. El fiscal del distrito de San Francisco investiga el templo del pueblo pero el caso es archivado por falta de pruebas. Los amigos políticos de Jones acuden en su ayuda denunciando los artículos y alabando su obra. No obstante la mala prensa da a Jones el empuje que necesita para dejar San Francisco y dirigirse a su tierra prometida Jones Town. Cientos de sus fieles le siguen ansiosos por abandonar los Estados Unidos y participar en su gran experimento social. A continuación en el informe final. Septiembre de 1977 Jones Town Bujana Cerca de mil personas han venido aquí a vivir. Al principio aspirábamos a ser independientes queríamos ser autosuficientes para poder abastecernos solos y a partir de ahí evolucionar hacia donde pudiéramos. Los fieles se reúnen regularmente para cantar himnos y dar testimonio como parte de su formación socialista. No hay racismo aquí y es la más hermosa de no tener esas presiones y tensiones cada día. Agradezco la oportunidad de trabajar aquí y proporcionar un lugar para que todos puedan salir de esa lluvia en los Estados Unidos y venir aquí y hacer algo en una atmósfera cooperativa. Un orgulloso Jones ofrece una visita guiada para los miembros que siguen en California. Es uno de los muchos generadores que hemos comprado con nuestro lluvio y sangre. Tenemos generadores en nuestra propiedad que nos dan poder para todo que necesitamos. Los americanos no son nada como estos. Sugar, seal, tenemos mucho más de esto que yo. Con todo el inventario de Kool-Aid. ¿Es esta realmente la utopía prometida por Jones? No. El flujo continuo de gente dificulta los trabajos de construcción y reina un ambiente de paranoia. En cuestión de meses la población de Jonestown ha pasado de menos de 100 a aproximadamente mil habitantes. Jonestown fue pensado para albergar a 300 personas. Nos daban un cuarto de pollo todos los domingos pero después empezó a llegar gente y eso se acabó. Así que comíamos arroz, galletas y sirope. Luego se acabaron las galletas y solo comíamos arroz. Aunque estuvieras muy motivado para cumplir la misión era una vida difícil. Éramos mucha gente y el trabajo era muy duro. Era una vida soportable pero dura. Con la llegada de tal cantidad de gente se impusieron medidas de control estrictas. Siempre había crisis. Todas las semanas se producía algún conflicto y para solucionar aquello se nombraron guardias de seguridad que iban armados. Llevaban rifles de asalto. Hacían simulacros en los que sacaban a los niños de la cama y se lo llevaban corriendo como si estuvieran en peligro de muerte. Los niños estaban traumatizados. Jones mantenía a sus seguidores al límite asegurándoles que el enemigo estaba a las puertas. ¿Es Jim Jones un desequilibrado? Sí. Su grado de paranoia ha aumentado debido a su adicción a las drogas. Está enganchado al Valium, los Qualiuts y otros barbiturizos. Nelsmar es testigo del declive de Jones durante una visita a sus hijos y su madre en Jonestown. Era adicto a las drogas. Cuando le vi en Guayana era evidente que estaba totalmente acabado. No entiendo cómo la gente seguía dándole drogas. Está claro que él no salía a buscarlas. Alguien tenía que conseguirlas y suministrárselas. Pero la gente en Jonestown no parece darse cuenta de los problemas de Jones. En las grabaciones los habitantes describen su nueva casa como un lugar maravilloso. En aquella época la gente estaba contenta como Tim Carter. Pero oyéndole ahora se duda acerca de la sinceridad de sus palabras. Jones no dejaba salir a nadie. Si estás en un sitio del que no puedes salir estás en una cárcel. Pero si estás en ese sitio voluntariamente ya no es tanto una cárcel para ti. Esas dos realidades coexistían en Jonestown. Aquel que intentara escapar recibía un duro castigo. Le pegaban y lo mantenían aislado. 17 de noviembre de 1978. El congresista de California Leo Ryan llega a Jonestown. Va acompañado de varios miembros de la prensa así como de algunos desertores del Templo del Pueblo. Ryan ha oído que la gente de Jonestown está allí en contra de su voluntad sometida a privación del sueño y a maltratos. A Jim Jones no le agrada la visita de Ryan. Las tres cosas más odiadas por Jones eran el gobierno, los medios y los desertores de su iglesia. Y de pronto, el viernes 17 de noviembre se encuentra cenando con todos ellos. El día después del tiroteo que causa la muerte del congresista y cuatro personas, otras 913 mueren en Jonestown tras ingerir zumo de uva mezclado con cianuro. ¿Fue un suicidio colectivo o un asesinato en masa? Seguramente ambas cosas. Hay pruebas que demuestran que la cúpula de Jonestown había planeado un suicidio colectivo. El cianuro fue encargado meses antes de ser utilizado. Eso demuestra que el plan para matar a tanta gente en tan poco tiempo había sido elaborado hacía meses. Parece como si la cúpula de Jonestown hubiera estado esperando el momento indicado para acabar con su sufrimiento y morir como mártires. Pero las mentiras y coacciones de los líderes apuntan a que fue un asesinato. Los niños no piensan en el suicidio y los ancianos tampoco. Lo ocurrido en Jonestown fue un asesinato. Fue asesinato porque Jim no contó la verdad. Estaban aislados del mundo. No sabían qué estaba ocurriendo en realidad. Creo que estaban asustados y por eso se suicidaron. Pero si te suicidas porque te hacen temer la vida es asesinato. En esta grabación realizada horas antes de su muerte Jim Jones y otros se dirigen a la congregación de Jonestown. Jones comunica a su gente que habrá un tiroteo contra los aviones que transportan a Ryan y su grupo. Luego las autoridades asaltarán el pueblo y torturarán a los niños. Sus fieles le aclaman. Siempre dirigió en la congregación y en la cúpula del templo la máxima de uno para todos y todos para uno. Comienza el último acto. Los adultos que toman el cianuro lo hacen por su cuenta y riesgo. Pero en lo que respecta a los casi 260 niños a los que obligan a tomárselo se trata de un asesinato. Los niños van a ayudar a los niños y a los que se les aseguran. Uno por uno todos los adultos aceptan su muerte. Realmente creían que podían cambiar el mundo y Jim Jones se aprovechó de esa creencia para hacer que se dieran a sí mismos como mártires y que pensaran en ellos como en gente cuya muerte valía más que su vida. Jim Jones pronuncia las últimas palabras. Irónicamente Jones no se toma el veneno. Es hallado muerto de un disparo y con una pistola a seis metros de él. Algunos piensan que Jones no se suicidó que fue otra persona la que apretó el gatillo. Jim Jones es responsable de la muerte de sus seguidores. Pero ¿es el único responsable? Aparentemente sí. La única manera en que podría haberse evitado el suicidio colectivo es que Jim Jones hubiera convencido a su círculo íntimo de que tenía más sentido seguir viviendo. Pero no lo hizo. A continuación analizaremos las pruebas que implican al círculo íntimo de Jones en la tragedia de Jonestown. 25 de noviembre de 1978 Jonestown Guyana mueren 913 personas de las cuales 260 son niños. Debido a la gran cantidad de cadáveres los forenses militares escogen varios cuerpos al azar para su autopsia solo se practican siete la de Jim Jones y las de otras seis personas los forenses determinan que dos murieron por heridas de bala Jim Jones murió por impacto de bala en la cabeza algunos piensan que le mató su enfermera y después se disparó a sí misma en los demás la causa de la muerte es el envenenamiento por ciego cada vez que un grupo sectario protagoniza una tragedia de este tipo se toma como referencia el caso Jonestown así lo demuestran los reportajes sobre el incendio de Waco en Texas y los suicidios del culto ovni puerta del cielo pero esto no es todo ahora en el informe final seremos testigos de la transformación del templo del pueblo y del papel que jugó el círculo íntimo en las muertes de Jonestown cuando Jones establece el templo del pueblo en Indiana empieza siendo una pequeña secta cristiana leían la Biblia en sus discursos mencionaban con frecuencia a Jesús rezaban hacían curaciones y cantaban hacían las cosas propias de una iglesia tradicional Mary Maga cuenta que cuando Jones trasladó el templo a California la secta se transformó en un movimiento religioso que conjugaba ideología socialista y creencias cristianas en California el templo del pueblo era un movimiento contracultural pero no se consideraba un culto se convirtió en culto cuando se trasladaron a Jonestown allí nos admitían ideas nuevas y la gente no se podía marchar Jonestown es sinónimo de culto porque una vez que entrábamos allí no nos dejaban salir no teníamos ni voz ni voto en Jonestown Jones y su cúpula crean un mundo aparte y haciendo uso de la mentira y la intimidación obligan a la gente a quedarse en la última grabación Jones manipula a los miembros del templo y alegando motivos políticos y sociales les convence para que se decidan morir morir mayo de 1979 un informe del congreso saca a la luz los acontecimientos que llevaron a la tragedia de Jonestown y el papel de Jones en la misma los periodistas que investigan el templo del pueblo concluyen que Jones es responsable de las muertes Mary McCormick Maga sostiene la teoría de que fue Jones quien tuvo la idea del suicidio revolucionario y fue el círculo íntimo quien lo planeó Jim Jones no podía hacer nada sin sus asistentes no era nadie sin esa cúpula de personas comprometidas que creían en sus ideas y no dudaban en llevarlas a cabo Laura Johnston Cole era miembro del templo el día de la tragedia se encontraba en Georgetown donde trabajaba se rodeaba de gente que le adoraba y que no tenía problema en hacer el trabajo sucio eran personas que jamás pensarían en traicionarle o criticarle por eso nunca tuvo referencias de nadie que le hiciera darse cuenta de que se estaba volviendo loco la cúpula tenía mucho poder y Jim la representaba era él quien daba las órdenes porque nadie hubiera obedecido a la cúpula ellos tiraban de los hilos Jonestown crece demasiado rápido los víveres se agotan y no pueden abastecer a los casi mil fieles congregados ya no es la comunidad utópica autosuficiente que Jones y su cúpula habían prometido lo que llevó a la élite al suicidio fue su miedo a que les acusaran de hipócritas por eso veían el suicidio como la única opción que les permitía seguir siendo fieles a sus ideales y les liberaba de una situación que se había vuelto insostenible el día de la tragedia Hugh Forston estaba en San Francisco por asuntos del templo su mujer y su hijo de cuatro años murieron en Jonestown de haber estado allí el 18 de noviembre yo también habría muerto porque Jones nos había convencido de que nadie nos creería de que nos sacarían información y después nos destruirían si te dicen que han matado a Ryan y que van a asaltar el pueblo que van a disparar contra todos nosotros y a mutilar a los niños no dudas en tomar algo que hará que mueras en paz Nell Smart abandonó el templo en 1976 perdió a su madre y a sus cuatro hijos en Jonestown como estábamos aislados mucha gente estaba convencida de que aquello iba a ocurrir y al imaginar que tus hijos son asesinados o torturados no te lo piensas dos veces Leslie Cathy huyó de Jonestown con su hijo de tres años su madre su hermana y su marido tomaron el veneno el 18 de noviembre de 1978 los adultos de Jonestown estaban listos para partir y asesinaron a sus hijos antes de suicidarse el templo del pueblo surgió en los 70 un tiempo en que los norteamericanos desencantados buscaban respuestas fuera de las instituciones establecidas otros cultos surgieron en aquella época pero ninguno tan peligroso como el templo del pueblo Jim Jones representa el lado más oscuro de aquellos líderes carismáticos que abusan de sus seguidores para alcanzar sus propósitos los miembros del templo son ejemplo de la sumisión más absoluta a un líder y su mensaje dichas personas cedieron el control de sus vidas a alguien que los guió hasta un trágico final hasta un lugar llamado Jonestown a un líder y su de sus vidas